Antes de empezar la clase quiero contarles una experiencia que tuve hace poco Hace unas semanas estaba en Illinois, en Chicago, en varios sitios en Chicago Y me dedico a la situación de que en uno de los soundchecks el pedal como que se sentía super cool Porque es un Axis Percussion, el A21, ese pedal es otra cosa, fenomenalísimo Y entonces me dedico a la situación de que sentía que como que el pedal está chévere, el pedal está bien seteado y todo Pero no sé, como que necesitaba un poquito más del pedal Y lo que hice fue que quité todos los settings, todos los settings, todo como estaba graduado el pedal El que me conoce sabe que eso es un acontecimiento porque una vez yo seteo algo no lo muevo de ahí Y empecé a setear todo de cero, como si el pedal hubiese estado de caja Wow, la experiencia fue fenomenalísima otra vez De verdad que la experiencia bien chévere, el pedal se siente como si fuera un pedal completamente nuevo Nada, para decirles que no tengan miedo a que si usted tiene un setting o es ustedes como yo Que una vez usted setea y gradua algo no lo quiere cambiar No tenga miedo a hacerlo, no tenga miedo a experimentar algo nuevo Siempre es chévere y siempre es una experiencia bien cool Y pues a lo mejor uno se siente hasta mejor que como estaba antes Eso era todo, era cuestión de compartir algo antes de empezar la clase Intro ¿Qué tal a todos? Javier Apunta aquí con ustedes, como siempre deseando que estén todos bien Hoy quiero compartir con ustedes un ejercicio que yo lo llamé El Single Flam Salad O la ensalada de sencillos con flams En realidad fue un nombre que acabo de inventar La razón por la que lo llamé de esa manera es porque como es una mezcla de sencillos y flams Pues es una mezclita, pues lo hice como todo en ensalada En total, si la clase la estoy haciendo yo, yo le pongo el nombre que yo quiera Bueno, para ir de lleno a lo que es el ejercicio de lo que es el Single Flam Salad Voy a desglosar las partes La primera parte es sencillos Vamos a hacer cuatro sencillos con la mano derecha Luego cuatro sencillos con la mano izquierda Y lo vamos a repetir esos dos compases Luego vamos a hacer cuatro flams con la mano izquierda abajo y la mano derecha arriba Y luego cuatro flams con la mano derecha abajo y la mano izquierda arriba Eso lo vamos a repetir dos compases Luego de eso vamos a hacer lo que es el famoso Flam Tap Vamos a hacer un Flam con la derecha que sería mano izquierda abajo, mano derecha arriba Y luego un Tap con la mano derecha Entonces empezamos, mano derecha abajo, mano izquierda arriba para hacer el Flam de la izquierda Y otro Tap con la izquierda Eso lo vamos a repetir dos compases Luego de eso vamos a hacer lo que llaman el Swiss Flam Triple Que sería Flam derecha, mano izquierda abajo, mano derecha arriba y dos Tabs con la mano derecha Luego de eso vamos a hacer mano derecha abajo, mano izquierda arriba para el Flam izquierdo y dos Tabs con la mano izquierda Y eso lo vamos a repetir por dos compases Ese es el ejercicio completo, vamos a verlo corrido ahora ¡Gracias! 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 Bueno, como ya vieron, el ejercicio no es difícil, pero es un ejercicio que hay que acostumbrarse un poquito a él Por la cuestión de cambiar de sencillos a Flams y esas cosas Pero una vez usted esté dominándolo, como siempre les digo, desde bien lento Pues una vez usted empieza a dominarlo, empieza a acelerar Todo esto exactamente en la misma pulsación ¿Para qué? Pues para entonces nosotros crear este reloj interno y poder manipular el tiempo como nosotros querramos Pero exactamente en la misma pulsación, ¿ok? Así que hagan lo suyo, como siempre, si usted no se ha suscrito, suscríbase Si usted no le ha dado a la campanita, denle a la campanita para que entonces usted reciba notificaciones Y avisos de cuando salen clases nuevas y videos nuevos Y compartan esta clase con otros para que también le saquen provecho, ¿ok? Así que nos veo en la próxima, portense bien